Auspicia en Japón hoy, Asociación Panamericana Nikkei y el Centro Nikkei Argentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para empezar este viaje imaginario al otro lado del mundo con muchas novedades, informaciones, datos, nuestros columnistas, por supuesto. Y bueno, con muchas ganas, como siempre, para disfrutarlo, como siempre. Por eso ya vamos a invitar a los oyentes a que participen. Vamos a dar los datos de contacto. Lo pueden hacer al 4899-1647, 4899-1647. También se pueden comunicar vía email a japonoy.radiopalermo.com en www.japon-medioy.com.ar. Y como siempre estamos en el Facebook, somos Japón Hoy. Es así. Bueno, quiero agradecer los distintos mensajes, las informaciones, las citillas que nos han enviado. Desde ya también agradecer a la gente de la Embajada del Japón, porque hemos estado el miércoles pasado en la residencia del embajador, disfrutando de un especial cóctel, que seguramente ahora vamos a comentar también. Y también quiero agradecer a la Embajada del Japón, porque nos han mandado las gacetillas correspondientes a las distintas actividades que se van a hacer en estos días. Y seguramente el miércoles que viene vamos a tener invitados a artistas, con nuevas miradas de la cultura japonesa aquí en Argentina. Así que, bueno, con muchas ganas y expectativas empezamos el programa de hoy y ya está aquí con nosotros, ya ingresó al estudio de Radio Palermo, nuestra columnista de robótica. Sí, la vamos a recibir, como siempre, con su tema característico, si la producción ya la tiene ahí en punta. Le damos la bienvenida entonces a nuestra columnista de robótica, la doctora Marcela Richillo, ¿sí? Y es así, está aquí con nosotros la doctora Marcela Richillo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un gusto siempre estar acá. Bueno, hoy ha venido acompañada, pero no veo que sea un robot del estilo tradicional, ¿sí? Que siempre nos trae. Exactamente. Hoy venimos con un pequeño drone. Drone, ¿no? Los drones que están de moda ahora en todos los lugares. Exactamente. Precisamente teníamos una información aquí en la producción sobre la realización de drones con origami. Exactamente. Pero bueno, este es un drone particular porque es chiquitito. Sí. En realidad, drone se le decía antiguamente a los vehículos no tripulados que pudieran manejarse solos. Este se puede manejar solo, pero es teledirigido. Teledirigido. Que es manejado también con un control remoto. Ajá. Entonces, la particularidad es que tiene cuatro hélices, con lo cual antiguamente se les decía cuadrópteros. Sigue siendo un cuadróptero, pero ahora todos los tipos así robóticos se les llama drones. Antes son los que se manejaban solitos, solitos. Uno les decía tenés que llegar a tal lado y llegaba, él manejando su altura, su velocidad, todo, era lo que era realmente un drone. Ahora, esos y los teledirigidos, o sea, los avioncitos al control remoto, también se les dice drones. Bueno. Bueno, y este es chiquitito, ¿no? Sí. Si querés sosténelo, porque si lo mandamos volando, sosténelo, pero agárralo de abajo de la base, porque si no se va a ir volando en serie. De la base. A ver. De la base, de la base. Está complicado. Ah, ahí está. Ajá. Ah, bueno, tiene una potencia impresionante. Y si sentís el movimiento, que se va para un lado o para el otro, o sea, no lo quiero volar por acá, pues en serio se puede trabar. Bueno, vamos a sacarle una fotografía así para compartir también con los oyentes. El mini drone sería este. No sé, un montón de cosas. Cuando uno le aprieta, por ejemplo, este botón, hace el flip, que es el, uy, dar la vuelta en el aire. O sea, no sé, un montón de cosas. Por chiquitito, pero... Bueno. Bueno, y particularmente el tema del día de hoy me interesó porque yo sabía, ¿no?, de algunos maltratos, ¿no?, de gente mala, ¿no?, que, bueno, aquí en Argentina también se dio el tema del maltrato hacia las mujeres, ¿no?, y demás, pero no sabía del maltrato hacia los robots, ¿no? Parece que Japón, en este sentido, está tomando medidas de esto que se está generando allí. ¿Cómo es esto de las medidas en contra de aquellos que maltratan a los robots? Como siempre decimos, Japón, a pesar de la competencia que se hizo este año, que participó todo el mundo, que parecía de que la robótica humanoide iba a seguir avanzando rápidamente, por ejemplo, con esta competencia, igualmente sigue siendo Japón el país más avanzado. Y lo que están planteando es el ir, como siempre, un poco más allá. En este caso es qué pasaría si hubiera, existiera lo que es el maltrato de los robots. Los robots no sienten, los robots no tienen conciencia, los robots no tienen sentimientos, tal vez algún día los lleguen a tener. A veces me pregunto, cuando me hacen entrevistas, me dicen, ¿los robots alguna vez van a tener inteligencia artificial? Inteligencia artificial ya existe. Es un área de estudio que existe de los años 60, que tiene grandes áreas, como por ejemplo lo que es visión artificial, lo que es habla artificial y lo que es aprendizaje. Algunos robots y algunos sistemas de inteligencia artificial, no necesariamente robots, aprenden. Uno le enseña cosas y lo aprenden. Por ejemplo, yo trabajo en el hospital italiano con redes neuronales para detectar enfermedades. Yo al sistema de inteligencia artificial le enseño lo que es una enfermedad y después, cuando le muestro, en este caso, textos o imágenes o lo que sea, me dice de a qué enfermedad estoy hablando. O sea, aprenden. Pero no tienen sentimientos. Lo que no existe hoy es lo que se llama inteligencia artificial completa. Inteligencia artificial completa o superinteligencia o inteligencia artificial fuerte es la conciencia artificial. Entonces, si el día de mañana los robots tuvieran conciencia y tuvieran sentimientos, habría que ver cómo se relacionarían con los humanos. Pero nadie sabe si va a existir eso. Nadie sabe si alguna vez el hombre va a llegar a Marte y nadie va a saber si alguna vez va a llegar a una ciudad en Marte. Es algo que posiblemente podría llegar alguna vez, si los avances de la tecnología lo hicieran, pero no significa que vaya a pasar. Entonces, nos encontramos a principios de este año y a fin del año pasado, algunos mensajes alarmistas que decían que la inteligencia artificial completa, como habla Stephen Hawking, podía ser que fuera un problema para la humanidad. Pero él habla de inteligencia artificial completa. O sea, si los robots o algún sistema tuviera conciencia, estuviera, entre comillas, vivo, habría que ver cómo se llevaría bien o se llevaría mal con las personas. El inteligencia artificial es otra cosa. El inteligencia artificial es algo que le permite a los robots y a los sistemas aprender, interactuar y ayuda muchísimo a la humanidad. Mismo Stephen Hawking hoy utiliza el habla y puede hablar a través de un software y puede moverse a través de una silla que tiene partes robóticas que le permiten interactuar con el mundo. Partiendo de esa base, consideramos a los robots hoy como una licuadora. Hoy básicamente es una licuadora con patas. Entonces, no podemos pensar que una licuadora con patas podría tener un sentimiento hoy. Claro. Ahora, los japoneses piensan, pero si el día de mañana llegan a tener esos sentimientos, ¿qué pasaría si se los maltratara? Claro. Una cosa que hicieron fue poner a un robot, el agente de Hiroshi Shiguro puso un robot solito en medio de un shopping. Sí. Un robot de un metro veinte más o menos, con bracitos, con carita, que cuando a una persona se le acercaba, él decía, permiso, por favor, si me podría dejar pasar. Y la persona se corre y deja pasar el robot. Claro, exactamente. Con cámaras vieron cómo reaccionaban las personas y todo eso. Hasta que se encontró con un grupo de chicos, unos ocho años más o menos, diez años, que el robot le decía, ¿puedo pasar, por favor? No. Y en grupo empezaron a burlarse del robot, empezaron a cargarlo y empezaron a decirle, no, no te dejamos pasar, ¿qué me haces si no te dejo pasar? Y empezaron a golpearlo. Claro. Y empezaron a patearlo. A maltratarlo. A maltratarlo. Hacerle bullying. Sí. La palabra bullying porque es un eufemismo, es ponerle nombre a algo que es maltrato, que es lastimar a una persona a través de burlas o a través de cosas más feas en el colegio o como sea. Pero bueno, se utiliza la palabra bullying y era hacerle bullying al robot. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué pasa si el robot se llega a volver a encontrar con un grupo así de chicos? ¿Qué haríamos? Y si tuviera sentimientos, ¿cómo podría reaccionar ese robot después? Claro. Entonces dijeron, bueno, está haciendo ahora una investigación de cuáles serían las mejores estrategias para que se... Porque ahora los robots están en las universidades o están en una empresa, pero de a poco empiezan a aparecer también en las casas. Claro. Peppers, ya van 4.000 Peppers de Softband de Japón vendidos para ser compañía en las casas. Entonces, una cosa es tener una universidad que es caro, que hay que pagarlo, que todo lo tenemos que cuidar, otra cosa es que está en la casa y no sabemos qué pasa atrás de la puerta de una casa. Claro. Exactamente. Y además que si un robot lastimara a una persona, como cualquier máquina que puede llegar a tener el peligro de que si un chico lo maneja mal podría lastimarse con una articulación, por ejemplo, no que el robot lastime al robot porque no tienen sentimientos ni conciencia, sino que en el mismo movimiento del robot un humano fuera lastimado, por ejemplo, si el robot está llevando algo a la mesa y justo pasa una persona, se le cae algo encima y la persona queda lastimada, la empresa también se va a enfrentar a situaciones donde la persona va a venir exigiendo que por qué el robot lo lastimó, lo que sea, cuando el robot no lo lastimó, sino que fue un accidente con una máquina, porque el robot no va a lastimar a alguien porque quiere, porque no puede querer nada, porque no tiene sentimientos. Es lo mismo que lastimarse con una mesa y decir, hay mala mesa. El robot no tiene culpa. Por eso también los autorrobos todavía no se venden. Los autorrobos ya existen. En California hay 77, al menos, autorrobos dando vueltas. Distintas marcas. Pero no se venden por temas éticos. Porque si llega a atropellar a alguien de quien es la culpa. Ah, exactamente. Sí, sí. Bueno, ¿y en Japón cómo es esto? Porque tengo entendido que hicieron una experiencia. Claro, estábamos contando recién sobre eso, de que dijeron, bueno, y ahora que estos chicos se enfrentaron al robot, ¿qué hacemos? Es más, los entrevistaron a los chicos, después de que hicieron eso, que golpearon al robot y todo, y le preguntaron, ¿pero vos no escuchaste que el robot tenía voz como si fuera humana? Sí. ¿Y vos no sentiste como que era que estabas golpeando a un humano? ¿Sabes? ¿Y por qué le hiciste? Ah, porque él lo hacía, eso es yo también. Pero no solamente son los niños, ¿no? Hay veces... Exactamente. Sí, ahora debemos tener otro caso. Bueno, entonces lo que decidieron en Japón, en este laboratorio en particular, que creo que está relacionado con el proceso de Shiguro, no estoy totalmente segura, pero creo que está relacionado, porque el robot era de Binston y es una empresa relacionada con él, lo que hicieron fue que si el robot, el día de mañana, se encuentra con un grupo de chicos que podría traer algún problema, detecte la altura y la disposición de esas personas. Pepe puede reconocer sentimientos, con lo cual podría reconocer las emociones de esos chicos o de esas personas que están atacándolo, retroceder y buscar al adulto más cercano. Ajá. Bueno, es una medida. O sea, básicamente es un mamá, mamá, mamá... O sea, básicamente es un... Está bien. Pero como bien decías, no solamente puede ser el caso de chicos. Sí. Ya pasó hace un mes más o menos que Pepper, como decíamos, Pepper es un robot blanco de un metro... ¿Sabes? No, también metro veinte, que no tiene piernas, sino que tiene una base con ruedas, pero sí tiene bracitos, tiene carita y tiene una tablet en el pechito, que lee las emociones de las personas. O sea, nació nada más que para hacer compañía. La primera es en la historia que un robot nace para hacer compañía en las casas. Y que se vende. Porque varios nacieron así, pero que se vende. Se vendieron cuatro mil. Cuatro mil. Está hecho por Francia, por Aldebarán de Francia, por encargo de Softband de Japón. Entonces, cuando ellos... Ellos tienen un robot llamado Nao, que es el más difundido en este momento en el mundo. Es un robotito de medio metro, muy simpático, que juega al fútbol. Cuando Softband ve lo que hizo Aldebarán con Nao, les encarga hacer a Pepper. Lo hacen en tiempo récord. Los franceses lo hicieron con todas las características que Japón le pedía. Y finalmente Softband se compra a Pepper, se compra a Nao y se compra a Aldebarán. Ah, bueno. Impresionante. Entonces, en junio del 2015, abren por primera vez la tienda de Softband y dicen, vamos a vender, tenemos a disposición en stock mil Pepper. Pepper. Siempre digo Pepper Pepper. Pepper, ¿quién quiere comprarlo? En los cinco primeros minutos se vendieron los mil. Ah, bueno. Ah, bueno. Pasó lo mismo el último día de julio, el último día de agosto y el último día de septiembre. Ahora, seguramente el último día de octubre va a pasar con otros mil más de Pepper. El tema es que Pepper, como decíamos recién, ya escapa a lo que es la academia, escapa a lo que es la empresa y empieza a meterse en las casas. Claro. Hoy Pepper no hace mucho. Sus actividades no hacen mucho. Entonces, lo que hace Aldebarán es buscar programadores del mundo. Hoy, está pasando, hoy, 22 de octubre de 2015, que Aldebarán está buscando gente en el mundo que programe a distancia a Pepper con aplicaciones y que la gente se las baje como los teléfonos. Que uno se compra el teléfono medio pelado y después le va bajando cosas de internet o donde sea para que el teléfono haga cosas. Como nadie sabe realmente qué es todo lo que podría hacer un robot, lo que hacen es eso. Buscar lo que se llama crowdfunding, que es buscar plata de todo el mundo para que alguien financie un proyecto. Bueno, buscar ideas de todo el mundo, como un crowdstorming, qué sé yo. Donde todo el mundo tire sus ideas a través de programación de aplicaciones. Y ellos les permiten probarlas en el robot, subirlas a la página y entonces después la gente se va a empezar a bajar. El día de mañana, cuando se junta la experiencia de qué más pueden hacer los robots, van a empezar a salir robots que pueden hacer tal cosa o tal otra. O sea, buscan las ideas genéricas. Y entonces pasa de que hoy también Pepper está trabajando como recepcionista. Claro. Él vende máquinas de café para Nestlé. Sí. Ya son cientos los que están haciendo eso. Entonces entró en una tienda hace poco más de un mes una persona ebria. Y se puso a pelear con el chico que atendía la tienda por X motivo. Entonces, como no podía agarrársela con el humano, se la agarró con el Pepper que estaba llevado. Ah, bueno. ¿Qué tenía que ver? Pobre robot, ¿no? Pobre robot, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces empezó a golpearlo y vino la policía y se lo llevó a preso. Ah, bueno, sí. Hoy se lo lleva a preso porque está destruyendo propiedad privada. Sí, obviamente Pepper ni se defendió nada. No, nada. Recibió todos los golpes. Sí. Eso es importante porque el día de mañana podría ser. Por ejemplo, los autos robots hoy son muy polite. O sea, dejan pasar a la persona, van a la velocidad que se requiere. Y hay gente que está analizando si no deberían ser más agresivos. Sí, no creo que... Y pero por el problema de, por ejemplo, que en las rutas se estanque la velocidad de los autos porque el autorobot está respetando al máximo, al extremo, las leyes. Claro. Cosas que es razonable. Sí. Pero si todos los autos van a una cierta velocidad, podría traer problemas al tránsito, por ejemplo. Sí. Entonces está analizando hasta cuánto no humanizarlos y ciertas cosas que no se sabe bien todavía si son buenas o son malas. Ajá. En este caso, Pepper no reaccionó, recibió los golpes y lo llamativo de esto es que Japan Times lo ponen policiales y pone que el robot ahora puso los daños al robot, que el robot habla más lento, que se mueve más lento a partir de los golpes dados por esta persona. Ajá. Y que nadie sabe si va a existir, pero él hablaba de que los robots podían llegar a tener una cierta conciencia. Y el robot, que es la película que hizo Robin Williams, decide no ser más propiedad privada, sino que realmente quiere ser un ente, un individuo. Ajá. Que si vamos al caso de la película Ted, del oso, bastante, que es un osito que se la pasa ya de la grosería y todo eso, pero más allá de eso, la película, que puede ser un humor negro o no, trata sobre eso, que el oso quiere dejar de ser una propiedad privada y empezar a ser considerado como un ciudadano. Ajá. Bueno, también surgen estos hechos, ¿no? Estas situaciones en donde, bueno, de a paso con el tiempo se van aplicando distintas medidas, ¿no? En este caso, estas medidas que tienen que ver con el maltrato a los robots, ¿no? Que en estos casos no tienen mucho, mucha razón de ser, ¿no? Exactamente. Ya en Estados Unidos ya hace un tiempito que se están empezando a crear las primeras instituciones contra la crueldad del robot. Pero es importante eso de que se está haciendo historia. Ajá. Hoy están saliendo, ayer, entre ayer salió una resolución en Estados Unidos de que los que tengan drones de cierto tamaño tienen que registrarse. Y las leyes en distintos estados de Estados Unidos no están todas de acuerdo. Hay cosas diferentes. Es más, hoy se dice en Estados Unidos de que el dron no puede irse fuera del campo de visión de la persona que lo dirige. Y Amazon y Google y otro más necesitan eso, que esa ley no exista para poder hacer encargos a través de lo que los lleve el dron el encargo. Y si no se puede ir de la línea de visión del que lo está manejando, no llegaría a la casa para llevarle un libro, llevarle cosas así. Entonces las leyes están yendo y viniendo. Todavía no está ninguna realmente establecida como lo que conocemos hoy como una ley. Claro, con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay que ir modificando estas leyes también, ¿no? Pero lo importante de eso es no tenerle miedo a la tecnología, porque muchas cosas son alarmistas a través de que la tecnología puede destruir el mundo. Y seamos al caso, la biología también, la carpintería también, la medicina, cualquier área de estudio podría destruir. Mejor dicho, ningún área de estudio puede destruir. Mejor dicho, esto es lo que estoy diciendo. Ningún área de estudio puede destruir el mundo. El hombre, a través de algún área de estudio, podría, y sea la tecnología o sea lo que sea. Entonces no nos agarremos a los peligros, entre comillas, de la tecnología, sin ver todos los beneficios que podría también traer atrás para la humanidad. Bueno, impresionante, ¿eh? Los conocimientos de Marcela y cómo se apasionan, ¿no? Es una apasionada de todo lo que tiene que ver con esto de la tecnología y la robótica. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, un gusto, un placer tenerte con nosotros. Y, bueno, te esperamos pronto, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la tanda, ¿sí? Y luego seguimos aquí con más Japón Hoy. Hola, soy Takehiro Ono, chef de Elgurme.com. Quédate degustando Japón Hoy. Hola, soy Claudia. Japón Hoy de Matashino Ongaku Kite Kudasai. Soy Claudia Oshiro. Seguí escuchando mi música en Japón Hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Son las 5 y 30 de la tarde. Vamos a reiterar los datos de contacto para que el oyente pueda comunicarse, enviar su opinión, sugerencias. Lo pueden hacer al 4899-1647. 4899-1647. También nos pueden enviar un email a japonhoy.radiopalermo.com en www.japon-mediohoy.com.ar Y como siempre en el Facebook, somos Japón Hoy. Y le mandamos saluditos a Karen Astudillo, también a Sergio Castro, a José Villar, a Marcelo Arimizu, también a Verónica Leyes, a Lorena García y a Setsu Mitago. Bueno, a todos muchísimas gracias. Y también vamos a lanzar el premio, un sorteo que vamos a hacer cuando termine el programa, porque tiene que ver con nuestro invitado el día de hoy, ¿sí? Sí, exactamente. Lo que tienen que hacer es compartir y ponerle me gusta a la foto que está publicando ahora la producción con Riki Takehiro Ono y yo aquí en la mesa, en el estudio, por un libro de mar a mar. Sí, que ya está aquí con nosotros el libro, así que, bueno, dedicado para algunos de los oyentes, ¿eh? Que, bueno, que tenga la suerte de llevárselo, ¿sí? Así que, bueno, a participar. Y, bueno, precisamente vamos a hablar con el autor del libro, ¿sí? Que está aquí, nuestro amigo, chef japonés, Takehiro Ono. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Konnichiwa. O genki desu ka, mina-san. Yoroshiku o negaishimasu. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sabemos que, bueno, a pesar de todas las actividades y ocupaciones que tenés, siempre te das un espacio, ¿no?, para estar aquí. Y, bueno, no podía ser de otra manera después de lo que hemos vivido el miércoles pasado, ¿sí? Con esta gran condecoración, reconocimiento, ¿sí?, del gobierno japonés hacia tu persona. De verdad que es un, para mí es un premio que me da mucha emoción también, que yo, de verdad, yo era un niño, un chico en Japón, era muy común, normal. Nunca haré banderada ni nada. Siempre dentro de clase, que siempre está medio, entonces a veces no se da cuenta ni está o no está. Eso es lo que quería yo. Entonces, como de, primero yo cuando conté a mi madre, mi madre puso muy contento que porque ella no recuerda que agarró yo, ¿no? Sí. Algo de premio que no recuerda ya. Entonces, esto es de primera vez, de algo de premio de ya. Esperaste más de cuarenta y pico años para tener un premio como este, ¿no? Sí, pero de verdad que es lo que yo siempre pensaba que diariamente para trabajar y para mejorar la cosa, que después como de llegar a ese momento, que es un placer, que parte del gobierno de Japón, que como trabajo mío que podían valorizar, eso era de yo, de verdad, que agradezco muchísimo. Sí, y yo sé, porque te conozco, lo que te conozco, ¿no? En estos años de amistad que tenemos, es que vos haces todo de corazón, no lo haces por un premio, ¿no? El premio es una consecuencia, digamos, ¿no? Llegará algún día y después. Claro, eso lo entiendo y sé porque te conozco muy bien que vos todo lo que haces no lo haces por un premio, un galardón, sino por una cuestión de vida, ¿no? Una cuestión de profesión, ¿no? Y los premios son consecuencias, aunque estaría bueno que Erika nos aclare de qué se trata el premio que te han brindado, ¿sí? Sí, los premios del Canciller, como se llaman, se otorgan a los individuos o grupos con logros sobresalientes en campos internacionales para reconocer su contribución a la promoción de la amistad entre Japón y otros países y otras áreas. Las condecoraciones también tienen como objetivo promover la comprensión y el apoyo del público japonés hacia las actividades de los destinatarios. Claro, en este caso, bueno, es un premio, un reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón en nombre de él, Canciller del Gobierno japonés, ¿no? Antes de seguir hablando sobre este tema, porque la verdad que hemos sentido, creo, la misma emoción que vos habrás tenido por todo lo que sabemos que la luchaste y la seguís luchando, ¿no? Vamos a escuchar las palabras del embajador del Japón, ¿sí? Noriteru Fukushima, quien amablemente también puso su casa, su residencia, para recibir a todos tus amigos, conocidos y familiares. Esto decía el embajador del Japón antes de la distinción a Takehirono. En el caso del señor Ono, no solo su mérito es culinaria japonesa, también él está haciendo mucho esfuerzo difundir nuestra cultura, tradición, espíritu de Japón. Sobre todo, gracias a hoy estar al señor Estudomé, ¿no? Este programa de televisión, él difundió nuestra culinaria y también cultura japonesa, no solamente a Argentina, también a todos los países de América Latina. Gracias. Bueno, ¿no? Las palabras del embajador del Japón, ¿qué sentiste en ese momento, no? Estar ahí, parado, al lado de este funcionario también que te decía estas cosas. La verdad que es el momento que como de, bueno, es el embajador del señor Fukushima que habla muy bien castellano, que explicaba muy bien que capaz yo no podía explicar bien como él, la verdad, maneja muy bien castellano. Y de verdad que es como trabajo que durante años que yo estaba haciendo, que siempre para agradecer a Argentina, ¿no? Yo siempre digo eso, tengo que devolver algo para Argentina. Y entonces este, que todo trabajo mío es de, si sirve para gente de público y para que esté contento, sí, yo doy como todo, con toda fuerza. Y de verdad que es una palabra que es una emoción, la verdad. Sí. Además que frente mío que estaba toda gente, que yo estoy, de verdad que por ahí tengo que pedir disculpas que no podía invitar a toda gente que conozco, que me hicieron muchas ayudas. Pero, bueno, una gente que podía invitar y eso, cada uno de cara que yo miraba a toda gente invitada, cada uno yo tenía muchos recuerdos. De aquella época, como de hace 10 años, yo no era conocido tampoco, pero aquella época que siempre me ayudaba. O toda asociación japonesa, que es diferente barrio, pueblo, que me lo llevaron con todo abrazo abierto y muy amable. Toda gente que estaba ahí. Entonces, como en mi cabeza pasaban muchas cosas del acuerdo. Te vinieron muchas imágenes, ¿no? Sí, de verdad que sí. Bueno, aquellos que no estuvieron o no tuvieron la fortuna de acompañarte, bueno, vamos a compartir el momento, ¿eh? El momento en donde el embajador lee el diploma. Con idioma japonés. Esto es más fácil para vos, ¿no? No vas a entender, pero tal vez nos puedas explicar también. No, pero esa forma de decir, la primera palabra va a decir Hyou Shoujo. Sí. Esa es como típica palabra para dar el premio. Entonces, cuando escuché eso, yo puse pie de gallina. Bueno, a ver, a ver, vamos a revivir eso. Muy pocas veces que escuché. Sí, vamos a revivirlo, a ver. Hyou Shoujo, Houno Takechi Otono. Bueno, tienes la piel de gallina. La verdad es que sí. Bueno, para decirle a los oyentes qué es lo que dijo el embajador o qué es lo que leyó. A ver. Es como de presentar a nuestra cultura para otros países, para ser como de, entre país y país, podría ser como un puente, como ser amigo, que para eso que trabajé mucho. A mí, la verdad, me cuesta mucho para decirme de mi premio. Sí, 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 sí. Pero es algo que es muy lindo el premio que me dio. Ahora, bueno, fue muy emotivo, se te cruzaron un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Recordemos que vos acá a la Argentina llegaste en el año 97, ¿no? Algo así como hace 18 años. Sí, 18 años. Cuando vos llegaste a la Argentina, ¿no? Imaginabas que ibas a tener tu propio programa de televisión, que ibas a hacer tu libro, que ibas a tener tu propio restaurante, porque también lo tuviste, ¿no? Y, bueno, que después iban a surgir todas estas charlas que das por los distintos países y demás. Y, bueno, con esto del reconocimiento del gobierno japonés, ¿no? En el año 97, ¿lo imaginabas tú? No, no, para nada. Para nada, porque yo, la verdad, que llegué acá a Argentina, es de una forma, es como ilegal, yo llegué a... Ahora se puede decir, ¿no? Sí, pero es una mochila solo, un momento de como aventura de vida. Yo tampoco nunca pensé que voy a volver a Japón, porque esto es un camino solo, que después voy a Japón. Eso nunca pensé. Cuando yo decidía para venir a Argentina, mi cuerpo va a quedar a Argentina. Eso siempre yo estaba decidido. Porque si no, no puede hacer de corazón. Eso es lo que siempre digo, es un extraño, que cuando vive en otro país, momento que está pasando, no decidió para vivir. Eso es la gran diferencia que hay. Yo desde el principio que siempre pensaba que voy a tratar de para mi cuerpo, que era en esta tierra. Pero bueno, nunca imaginé que podía hacer así de éxito. Pero nunca bajé el brazo tampoco. Siempre pensé, algún día, algún día puede llegar a la... Esa frase que vos tenés de cabecera, ¿no? Algún día, ¿no? Que siempre lo decís y también se ven los videos que vos hacés. ¿Puede ser que algún día o algún día de estos ya llegó, que fue este el premio? Una parte de algún día. Yo tengo muchos algún día. Por eso. Poner las 100 cosas algún día, pero uno que podía llegar. Por todo lo que te digo, ¿no? En estos 18 años hiciste todo lo que mencioné, ¿no? Desde sacar un libro, ¿no? Que es una de las cosas más gratificantes. Tener tu propio programa de televisión. Bueno. Mucha cosa que... Recorrer los distintos países, ¿no? Sí. Promocionando no solamente la gastronomía japonesa, como lo decía el embajador de Japón, sino la filosofía y la cultura, ¿no? Esto de lo que vos decís, el honor, el respeto, la honestidad, ¿no? Sí. Valores que... La verdad que en la sociedad que vivimos, y no solamente en la Argentina, sino en el mundo, se están perdiendo estos valores, ¿no? Sobre todo es gastronomía que... Es un trabajo que es duro, porque gente que cuando está descansando tenemos que trabajar. Gente que toma vacaciones tenemos que trabajar. Horario también es largo, que no es fácil como trabajar en oficina. Por ejemplo, durante esta semana que yo recibí, no sé cuántos, más que 200 mensajes que recibí, que todos los chicos que crucé un momento, toda América Latina, ¿eh? Que tomó clase mío. En ese momento yo dejo un mensaje que por tema de algún día. Ellos me felicitaron por tema de este premio. Que cada uno un mensaje que a mí me emociona muchísimo. Y porque esas 200 personas van a transmitir a sus cocineros lo mismo cosa. O su compañero. Con esa forma es de algún día podemos hacer un gran trabajo en todo nivel de América Latina. Que yo sin duda, porque ellos van a ser la cabecera de eso, que para que creemos algún día, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí me quedó como muy emocionado, aparte del premio. Sí. Este premio, digamos, es un reconocimiento a todo lo que venís haciendo, pero no se termina aquí, ¿no? No, esto es dentro de 100, es uno. Es uno, ¿no? Y con qué expectativas, ¿no? Se renueva ahora todo esto, ¿no? Con la motivación, ¿no? Sí. Para seguir. Sí. La verdad que sí. Eso es como de... Tenemos que seguir adelante. Mi meta es, estoy curando, que trabajar para América Latina. ¿Qué cosas puedo hacer? Eso todo el tiempo estoy pensando. Por eso, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿por qué no haces el propio restaurante? El propio restaurante que yo tengo que cuidar un restaurante y me llevan 20 horas por día. Yo, eso no es otro trabajo para América Latina. Sí. Por eso que yo trabajo para otra cosa, de viajar a toda América Latina. O tal vez venga en otra etapa de tu vida, ¿no? O sea, cuando no puedas viajar tanto, ¿no? Cuando no necesito ganar dinero, hago mi restaurante. Pero desde temas de restaurante, que yo respeto a gente que hace en restaurante, es de mucha fuerza que necesitan. Tiene que estar todo el tiempo eso. Es verdad. Este momento yo estoy decidido que tengo que hacer más cosas de otras cosas, que para a nivel de toda América Latina. Eso sí. Así que tengo mucho trabajo más adelante. Así es, Alejandro. Bueno, y precisamente hablando del trabajo y lo que se viene, ¿no? Seguramente vamos a hablar de lo que se viene, que es el Matsuri, ¿no? Una de las actividades que vos también apoyás mucho a través de la comunidad japonesa, ¿no? Así que este tema lo vamos a hablar en la próxima salida, ¿te parece? Te invitamos a que te quedes, ¿no? Ok. Y disfrutar de este programa el día de hoy. Buenísimo. Bueno, vamos a una tanda, sí, y luego seguimos aquí con más Japón Hoy. Y ya estamos de vuelta aquí en Japón Hoy. Son las 5 y 45 de la tarde. ¿Sí? ¿Reitiramos los datos de contacto? El oyente se puede comunicar al 4899-1647-japonoy.radiopalermo.com o en el Facebook Japón Hoy. Y le mandamos saludos a Carlos Pérez, a Tomás Imamura, también a Anto Camarda, a Verónica Leyes, a Jonathan Tabernaberri, a Pamela Sotelo, a Alan Ferreira y a Roichi Ono. Bueno, a todos muchísimas gracias. Y ya estamos escuchando nuestra música preferida, o uno de los temas preferidos de Japón Hoy. Sí, totalmente. Y este es el momento, sí, de mi primo, Gus Hocama. Como decimos, bueno, siempre, ¿no? Lo tenemos bien presente aquí en Japón Hoy. Recordemos, Gus es Nike, descendente japonesa, médico, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Y también es cantante, ¿no? Como estamos escuchando, ¿no? Sí, es autor e intérprete de los temas del CD, ¿no? Te imagino, todos temas propios, sí, de su autoría. Y nada, hace poquito también ha lanzado su video, pero hoy lo encontramos del otro lado del mundo, porque él está en Okinawa, ¿no? Así que lo vamos a saludar. Muy buenos días, Gus Hocama. Hola, Ricky, hola, Erick. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hora es allí, en Okinawa? Sí, son 12 horas después, así que son las 5. Bueno, gracias por levantarte tan temprano, ¿sí? Bueno, contamos, ¿no? De temprano. Le contamos a los estudiantes, bueno, vos sos médico, sos cantante, obviamente ya te conocen porque aquí siempre ponemos tu música, pero bueno, ¿qué estás haciendo hoy en día ahí en la prefectura de Okinawa, en Japón? Mirá, yo estoy acá hace un mes y medio, más o menos, y es una beca cultural, más que nada. Acá me enseñan Yodo, por ejemplo, que es la escritura japonesa, Odori, que es el baile, toda la parte de, ¿cómo se llama? También de taiko, de wadaiko. ¿Qué más hacemos acá? El japonés, el sanzi, la canción también, el sanzi que es la especie de guitarra, no japonesa, y bueno, y además toda la parte cultural, y hablamos con la gente acá de Japón. Es un acercamiento, básicamente, un acercamiento a la cultura okinawense, ¿no? En tu caso, que vos sos artista... Sí, he apuntado a la parte okinawense. Claro, vos que sos artista, realmente te sirve para lo que vas a desarrollar en un futuro también. ¿Cómo podemos definir Okinawa, esta ciudad tan pintoresca y linda? Mira, yo cuando vine no pensé que era así. La verdad que el paisaje es increíble, las playas son increíbles, son paradisíacas, el agua es cristalina, hasta se ven los peces a veces. Después, la cultura también es muy rica, es muy interesante, la gente acá conmemora todos los días casi esta cultura, machuliza y todos los fines de semana casi, en diferentes pueblos, ¿no? Después, la gente también es muy amable, muy amable. La otra vez no sabía dónde estaba la parada de colectivo y le pregunté a la señora y me llevó hasta la parada. Caminamos juntos cinco minutos más o menos. Sí. Así que la gente es muy buena, muy buena, muy buena. Y tenemos entendido que quienes están allí en Okinawa aman mucho su cultura, ¿no? Porque la cultura okinawense es muy fuerte, ¿no? Y más allá de que tienen contacto con la isla central, ¿no? Okinawa siempre mantiene, ¿no? Todos estos conceptos y valores de la cultura okinawense. Sí, 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 sí. Se mantiene y a la vez está como, es como la mente muy abierta. Le gusta mucho lo, ¿cómo se puede decir? No es raro la parada, lo exótico. Si bien mantiene mucho la cultura okinawense, también está abierto a todo. Se escucha mucha música en español, en inglés. La otra fue un recital de un Nick Key peruano, Diamantes, ¿no? Sí. Beto Chiroma. Beto Chiroma, sí. Y él canta algunas canciones en español. Y la gente cantaba en español, yo no me voy a traer. Ajá. Mucha gente, ¿eh? No es que dos o tres personas. Sí. Creo que había un festival de, no sé, habrán habido 500 personas. Ajá. Y estuvo cantando en español. Fue como un shock. Sí. Fue muy lindo. Bueno, y seguramente estar ahí en Okinawa, en la ciudad, en el pueblo de nuestros abuelos, ¿no? Porque aquí en la Argentina la mayoría de los descendientes japoneses que están aquí son provenientes de Okinawa, ¿no? Y particularmente para nosotros, ¿no? Que compartimos nuestros abuelos. Debe ser una emoción muy grande estar ahí, ¿no? Donde se originó, en nuestro caso, la familia Jocama. Sí, sí, sí. Yo en realidad, uno de mis sueños era ese, conocer un poco la tierra de nuestros abuelos. Conocer, ¿cómo te puedo decir? La forma como piensan, ¿no? Cómo sienten. Intentar de entablar algún tipo de conversación, ¿no? Sí. Y, bueno, conocer la tierra. Sí, conocí dónde nacieron, tanto en parte paterna como en parte materna. Y conocer, por lo menos, la gente que viene en contacto con nuestros abuelos, ¿no? O sea, no están, ¿no? Pero, por lo menos, que nos cuenten historias sobre ellos y saber dónde vivían. Eso fue como muy lindo. Bueno, y sabemos que allí te recibió Patricia Mateosi, ¿no? ¿Qué nos podés decir de ella? Porque sabemos que es muy famosa en el sentido de recibir a muchos extranjeros, muchos argentinos particularmente, ¿no? Y sabemos que hoy estás en la casa de ella también. Sí, sí, bueno. Pati, le decimos. Sí. Pati, ¿estás que tiene algún becario? Ese siempre está presente y hace, esto lo hace hace aproximadamente 20 y pico de años. Así que la cantidad de gente que conoce es increíble. Y todas la conocen. Pero no solamente argentinos, ¿eh? Ajá. De toda la parte de Latinoamérica, ¿no? Tiene algún peruano, brasilero, mexicano, ella siempre está acá. Sí. La verdad que sabe un montón de la historia de Japón y yo con ella aprendo mucho. Ajá. Así que para mí eso vamos a estar con ella. Bueno, y hablamos de las raíces, ¿no? De Okinawa, ¿no? Conocer nuestras raíces, nuestro pueblo, ¿no? También eso de alguna manera tiene relación con el lanzamiento de tu nuevo disco, nuevo video, ¿no? Porque hemos visto imágenes de este video que son hermosas y tiene que ver con eso, ¿no? En los okinawenses o los descendientes de japoneses que vinieron aquí a la Argentina, ¿no? Ah, sí, el video lo hice antes de venir, perdón, en la canción. Y no había pensado mucho en el viaje. Así que se dio como todo naturalmente. Había compuesto la canción, después me dijeron lo de la beca, vine para acá. Y el video todavía no estaba terminado, así que decidí firmar, hacer algunas tomas acá y mandarlas para allá, ¿no? Para que terminen el video. El tema... El tema de la inmigración, sobre los abuelos, cómo vinieron ellos acá, cómo habrá sido la vida en su momento, porque ahora quizás ahora es fácil viajar y saber, quizás, conocer el idioma, ¿no? Y todo eso, pero en su momento habrá sido como que nosotros viajáramos ahora a otro planeta, ¿no? Casi. Porque no sabían ni el idioma, no tenían plata, ¿no? A nivel cultural son dos cosas diferentes, ¿no? Y bueno, todo lo que habrán sufrido, ¿no? Por el idioma también, porque no llegaron acá. Y qué hacían. Tienen que buscar trabajo, ¿no? De algo. Sí. El tema se llama Entre Claveles, ¿no? ¿Por qué este nombre? Sí. Entre Claveles porque los japoneses acá se dedicaron mucho al cultivo. Y dentro del cultivo muchos se dedicaron a la parte de flores y especialmente de claveles. Por eso es que pusimos Claveles. Nuestros abuelos se dedicaron especialmente a los claveles, ¿no? Claro. Bueno, realmente hemos visto el video, hemos escuchado la música, ¿no? Y queremos compartirlos con el oyente también. Así que ahora cuando vayamos a la tanda seguramente vamos a poner el tema en un estreno. Porque creo que en los medios todavía no salió. Si bien está viralizado en YouTube, bueno, va a ser un estreno también para nosotros. Así que nada, seguramente será cuestión de seguir disfrutando, ¿no? De Okinawa y, bueno, seguramente te tendremos aquí a la vuelta, ¿te parece? Sí, sí, me encantaría volver y contarles todo lo que estoy viviendo ahora. Bueno. Es increíble. Bueno, desde ya muchísimas gracias por este contacto. Y, bueno, vamos a irnos a la tanda con el tema Entre Claveles, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo a vos y a Erika que está ahí. Bueno, muchísimas gracias, Grujo Kama. Sí, desde Okinawa. Okinawa, ¿no? Del otro lado del mundo. Él ha estrenado este tema, ¿sí? Entre Claveles, un tema musical y un video. Que, bueno, van a poder verlo también a través de YouTube, ¿no? Si uno entra allí puede poner Entre Claveles de Gujo Kama y lo van a poder también ver. Pero, bueno, por lo pronto les presentamos, sí, aquí en vivo el tema Entre Claveles. Vamos a una tanda y ya seguimos aquí con más Japón hoy. La familia, la tierra natal Todo por renacer En un país sin miedo ni dolor Y ahí va, paseando sobre nubes va, cubiertos de café les va, llenando de colores y de flores. ¡Suscríbete! 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 a video y mandamos a Japón. Bueno, seguramente vamos a pasarlo por aquí. Para que vayan practicando. Bueno, desde ya, gracias a todos. Nos reencontramos como siempre el miércoles que viene a las 5 aquí en Japón Hoy. Chau.